Guayaquil Hey mi gente de Guayaquil, un saludo de su pana Guanaco Voy a estar tocando el primero de junio en Diva Nicotina, así que nos vemos de ahí Hace rato que no íbamos a la perla Y esta vez va a estar increíble porque vamos con banda completa Voy a estar tocando canciones como Y solo por esta ocasión especial voy a lanzar unos cuantos temas de Sudacaya Así que vayan y presencien este acto único e irrepetible Hey mi gente de Guayaquil, no se olviden Viernes primero de junio en Diva Nicotina, Guanaco más banda en vivo Compren sus preventas en Ticket to Go o vía transfer